¡Suscríbete al canal! En la versión más difícil del juego, la estampida incesante de putos zombies que nos quieren reventar la cabeza. Pero eso lo veremos en el capítulo, espero que lo disfrutéis y ¡vamos a ello! ¡Let's go! Ya estoy tirando, ¿eh? Que hay que aprovechar el día. Hay que aprovechar el día, pero no tengo ni puta idea de hacia dónde tirar. Vamos a tirar una calle, dos calles y a la derecha. Esto de aquí lo podríamos ver. Aquí tenemos un crackabook, no merece la pena. No, ¿por qué? Porque eso es de libros, necesitamos algo que sea... Mira, Dix, aquí tienes pollas para ti, si quieres. GZ. ¡Oh, perro! Muy bien, no te lo pienses, no te lo pienses, lo que tienes que hacer, lamentarlo. Va a pillar sobre todo por el cuero. Aquí sí que merecerá la pena echar un vistacito. A ver, por dónde... Cuidado que... Por ahí había perro, ¿no? A detrás. ¿Era? Vale, 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 es un gordo normal, es un gordo. Déjale salir. Si no corre ninguno, no disparame. Si solo andan, no dispares, los vamos a por ellos. Joder, tío, que la puta estamina. Venga, 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 venga. Ven aquí. Viene el turto. Ven aquí. He subido a nivel. Muy bien. ¿Qué nivel tienes? Ya, 13, ¿no? Pues ahí. Vale, quédese ahí un momentito. Quédese ahí. A ver si esos cansinos rompen la puerta. Voy a ayudar. ¡Hala! ¿Sabes qué se parece a ti? ¿Cómo está? Vale, a ver si todos los que están ahí dentro hay algún feral o nos tocan los cojones. Que se pinche un poco. Bueno, no, vamos a matarlo aquí, de su coño. Cuidado, como rompan no pasan, ¿eh? Muerto. No, pero retírate. Te ha dado, ¿no? Sí, me ha llevado una opción porque no se ha tirado el muñeco para atrás. ¿Vale? Vale, muerto. Vamos por la ventana que han roto. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que tiene pinta de esto estar lleno de trampas y de mierdas. Esto, mogollendo de cemento. Voy a empezar a llevarme cositas. Tracatrán. Madera, silla. Rompemos. Sacamos hacha. Cuidado. Cuidado que aquí ya hay laberinto 8, chico, ¿eh? Vale. Señor, ahí. Le voy a tirar un flechaco en silencio para que venga ya tocado. Venga. Como los pandilleros. A no dejarlo levantarse. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Como me das por culo cuando fallo esas cosas, tío. Cuando no tendría que fallarlas. No te levantes. No te levantes. Otro. Sí, espérale a la pared. Es un poco mal. Cuidado que viene un gordo, ¿eh? Sal. Como los eructanos de la dificultad. Las fantasidades. Sí, como, muérete un rato. Hay otro, ¿eh? Hay otro. Abajo. O está subiendo. Está rompiendo desde la calle o desde arriba, ya no sé. Ni idea. ¿Estás ahí? Sí, vale. Vale, esto da un trastero en la parte de atrás. Que hay un poquito más de cemento y hay unas cajitas. Estoy aquí atrás, ¿eh? Cogiendo y rompiendo cositas. Voy. No se entran por ahí. Vale. Joder. Pero... ¿Por dónde se podía bajar? Bajar no. Habrá que subir, ¿no? Bueno, bajar. Abajo hay un montón de cosas. Esto es algo, ¿eh? Esto es algo, ¿eh? Cinta. Perfecto. Todo esto para una puta mierda, de verdad, esto. Perros, perros, perros. Qué rebelio. Ahora otra vez tengo el buff. Ahora tienes el buff otra vez. Se lo llevó el perrito. Se lo llevó el perrito. Primera muerte de Town en el día 7 y no ha sido de... ¿Qué estabas haciendo? Mira que... Pues matando a una. ¿Te acuerdas que me has dicho tú por aquí que estaba el perro, ¿no? Cuando estábamos viviendo. Otro. Vale, yo he encontrado a su vida, ¿eh? Sí. Hoy. A ver que nos encontramos con cuidado. Javier, de encontrar tres motores. Tres, tres, tres pesas de motor. Hijo de puta. Hola. Puto perro. Maricón. ¡Uf! Que nos comemos ahí un guantazo de gratis. Baja, 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 muchacho. Nos piramos, nos piramos. No nos vamos a complicar. Sí nos vamos a complicar. Sí nos vamos a complicar. ¡Y ahí, ahí, ahí! Sí que nos vamos a complicar porque ha entrado un hijo de puta de la calle y me ha enchufado ya. Sí, te digo lo que acabo de ver en el suelo. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? Dentro, dentro. Por donde hemos entrado la entrada. Tú ves por detrás y pilla las cosas. Y le pegamos. Ya, voy a tratar el pistolero. ¿Ya estás disparando como un psicópata? Sí. ¿Qué había, tío? ¿Para qué disparas como un psicópata? Dos zombies. Pero normales. Bueno. Sí, bueno o no? Sí. Dos zombies normales. Toda la vida. Pero si me ha asustado, ¿qué quieres que haga, tío? He abierto la puerta y me ha aparecido uno de los grandes. ¿Qué pata en la boca tiene? Joder. Venga, chaval. ¿Qué? Tiro para abajo, tiro para abajo. Que ha aparecido uno de la nada y me ha soltado un alopate Spencer. Me ha soltado un guantazo. Que me ha dejado tiritando, ¿eh? ¿Qué estás? Sí, pero he bajado, he bajado, ¿eh? Estoy justo por donde hemos entrado la primera vez. Ha venido uno. Arriba hay 400 billones. Y tengo 14 puntos de vida, ¿eh? ¿Tienes algo que... ¡Mírame! ¿Qué haces, lobo? Estás como una puta cabra. No, me lo he encontrado esto. ¿Dónde? En el... En un coche. Están aquí a la izquierda, ¿eh? Ya viene la comitiva. Baja. Ahí baja. Viene un montón, ¿eh? Solo un montón. Y me pega, tío. Me pega. Es que es muy falso. Sal, que te van a partir la cara. Sal de ahí. Quita. No empieces. Sí, empieza. Hijo de puta. Ven aquí. No te rabies, que te va a tocar volver caminando. Y hay un largo camino. Se va a rabiar y lo van a dejar muñeco otra vez. No os pille nadie por detrás, porque estamos a una hostia, ¿eh, gente? En cuanto nos peguen un viaje, morimos. Digo, si este ha dejado algo por aquí... Bueno, se van a estar... Cuidado, que casi nos la vuelven a jugar, tío. ¿Podéis venir por aquí y caeros, por ejemplo? Si venís por aquí, ¿os caéis? No, no. Los hijos de puta esquivan bien. Bueno, vamos a empezar a darles. Vamos buscando la salida con cuidado. Para tener posibilidad de escape. No, tío. Eso es un desgaste de mierda para nada. Uy, que estás peleando con la gorda del burro. Con la gorda del burro y con su hija, que ha venido aquí, Panchito. Posquito y mamá. Vamos a salir para afuera, que no me fío, tío. No me fío, no me fío. Estamos a nada. Recuperando un poco de vida con la per que nos ha expuesto. Menos mal que nos ha expuesto la per, porque la per ahora nos está... Bueno, quizás dentro de tres años tengamos otra vez la vida. Ahora un lagazo y estamos fuera, ¿eh? Ahora mismo un lagazo y estamos fuera. ¿Dónde estás? Fuera, fuera, matándolos. Muertos. Ten cuidado, ¿eh? Vamos a sacar la escopeta. Escopeta en mano y yo ya no me fío, tío. Vale, hay uno aquí. Arquito. Qué mal. Abajo. Que se tire. ¿Has visto qué falso? Cuidadito al tanto que estamos usando un golpe, ¿eh? Como un golpe de sol. Vale, vale. Nivel 14. Mira, que hace el Jesús. Se ha quedado ahí como Jesucristo en la cruz. Bueno, vamos a verlo. Lo que pasa es que esto es... Hay en minas, ¿eh? Hay en minas. Lo sé. Y en la cornisa a la que vas hay una mina acá. ¿Lo ves? Ya está. Sí. Tú quieres darle cabrón y reventarme a mí. ¿Qué hay? Un zombie. Muy bien. Y ahora tira para atrás. No, se cae. Va para allá. Voy. Muñeco. Y va a caer otro, ¿eh? Va a caer el AD. Ya. Venga, 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 venga. Venga, peca, peca. No, cabrón. Muérete. Casco de fútbol. Por América. Ten cuidado, ¿eh? No estoy ni de coña. ¿Dónde cojones, tío? Se baja ahí. ¡Hombre! ¡Leandro! Muy buenas. Bienvenido al canal. Al lado oscuro. Cago en su puta madre. ¿Dónde vienen los estos? Yo creo que por aquí está la bajada, ¿eh? Yo creo que acabo de encontrar desde por donde hemos entrado originalmente. Es que eso debe ser una puta horda que tenemos ahí que quiere entrar, ¿eh? Vale, sube uno. Vamos, señores. Vamos, señores. Sube puta. Venga. Me jodas con la estamina, ¿eh? Vale. ¡Op! ¡Uh, uh, uh! Recula, recula. Vale, he muerto. Recula que Mike Jackson viene rápido. ¿Esto está muñeco? Ay, vale. Sí, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué les da por ponerse como si fuera Jesucristo en la puta cruda? Se da la vuelta ahí dramáticamente, pero eso es un zombie. No te van a dar el Oscar. No eres Black Panther. Voy a echar un vistazo abajo, ¿eh? Igual me quedo muñeco porque solo me quedan 36 puntos de vida. Estoy regenerando un poquito. Pero no sé qué cojones hay aquí abajo, en el sótano. Hostia, aquí creo que está lo bueno, ¿eh? Aquí está la galería de tiro. Bueno, lo bueno, de verdad. Yo no me complico, ¿eh? Como corra, le meto un... O sea, como sea un feral, le reviento. Porque no, barra. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Una más. Una más y al suelo. Perfecto. Vale, tengo analgésicos. Cojonudo. Me vendrían ahora. Estoy abajo, ¿eh? En el campo de tiro. Vamos a romper las canillas a la mujer. Mira, mira cómo se queja. ¡Que me matan a 13 puntos de vida! Casi me da un ictus. ¿Dónde? Ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, aquí tenemos a esta chica que por... Mira, otro, tío. ¿Cuántos sois de ahí dentro? ¿Cuántos paqueros? ¿Qué estabais haciendo? ¿Cuántos son, tío? Cuida, cuida, atrás, cuida, atrás. Que se está... Ya se está ahí, vivo. De aquí ha salido este y me ha reventado antes. Aquí hay una caja fuerte. Dos cajas fuertes. Si tienes el pico, dale... Sí. Dale vida. Hace falta ya el reforjado. ¿Tienes? No. Mira, 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 mira el tawa. Mira el tawa, mira el tawa. Me está bajando vida eso. Sí, 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 eso te lo baja. Te cuida, ¿eh? Yo me voy a ir haciendo camino para casa, ¿vale? Porque estoy petado. Así dejo cosas. Rompemos. Oh. Este es muy bueno, ¿eh? Lo que has encontrado, tío. Ahora que lo estoy leyendo, ¿sabes? Lo de la radiación. Sabes que hay zombies radiactivos, ¿no? ¿Los verdes? Sí. Vale, pues esto te lo pones... Imagino que te lo pones o un arma contundente o en un arma de fuego, ¿vale? Y la radiación lo que tiene es el poder de que les va regenerando. Y esto deshabilita la regeneración de los zombies, que son radiactivos. Eso está bastante guapo, ¿no? Este perk. Voy tirando para casa, ¿eh? Voy a dejar lo que llevo. Así que esperemos ya no que aguante, que funcione. Porque la idea, ¿sabes qué es, no? Que suban a las carreras, se caigan y vuelvan a subir. Y nosotros desde la ventana, flechazos y a disparos, si nos vemos así un poquito jodidos. Yo tengo que comer a la de ya. ¿Hay pipa? Me llevo la boca de balas de pipa y... De balas de pipa. Y la pipa que hay aquí. ¿Vale? Las flechas, esto... Yo tiro para allá, ¿eh? Vale. Vamos. Hostia, pilla un par de antorchas. Que se me ha olvidado. Las nueve. Vamos. ¡Vamos! Bueno, un par. Y si pillas material para hacer más, cojonudo. Pero bueno, si no, pues las caen. Hay cuatro. Llegó la horda. Estoy aquí. Ok. Tenemos que pegarnos a la ventana, ¿vale? Para que vengan hacia nosotros. Primero ver por dónde coño vienen. Hay que descubrirlo. Por aquí, por aquí, por ahí. Sí, los veo. Por aquí, por aquí. Pégate a la ventana. ¡Hostia! Mírate lo que viene, ¿eh? Pégate a mí, verá. A mí, verá. A mí, verá. ¡Vamos! La madre que os parió. Tiene unos cuantos, ¿eh? No queda vida. Madre mía, todo lo que viene. Cada vez hay menos. Mejor. Me estoy quedando sin balas, ¿eh? De... ¿Qué tal? Y vienen mal. No pasa nada. Que vengan, que vengan. Mientras que vengan es buena señal, ¿sabes? Porque es que no estarán rompiendo abajo. Si están rompiendo abajo, como es el caso, nos tendríamos que mover. Mévete, mévete aquí. Mévete para acá. A ver si ellos tuercen. Mira, ¿ves? Vienen por esta. Exacto. Y si subimos arriba, que... No, 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 no. Tenemos que pegarnos para que ellos detecten un camino. Mira, ¿qué? El spike no ha pegado un... Tenemos el spike de arriba, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 vamos. Tendríamos que haber hecho córter el molotov. Nivel. Nivel no, donde estamos aquí es... Yo sí. Sí, sí. Aquí vamos a seguir moviendo los como cabrones. Necesito agua. Viene otra gorda del burger por ahí. Para que no vengan policías estamos bien. No me quedan balazos, ¿eh? Tengo que tirar de arco. Pendiente sobre todo de que de lo que funcione es que sigan subiendo. ¿Qué? ¿Lo han reventado todo? ¿El qué? La escalera. ¿Han reventado la escalera? Pasa, pasa, pasa. Vente a esta, vente a esta. Cambiemos la escalera que ya lo detecten y se quieran venir a un sitio más cercano. Donde haya una escalera porque si no estamos, ¿eh? Mira, ahí estamos. Vente a esta, vente a esta, vente a esta, vente a esta. ¡Mira, locura! Tengo que intentar. Me han dado, ¿sabes? ¿Tienes flecha? Sí. Pues empieza a disparar, ¿eh? No pares, cabrón. Hay que matarlos. Me han vuelto a dar. ¿Cómo te dan, tío? A ver, déjate un pelín. Tampoco vale para que estés ahí. A mí no me están dando, tío. No tengo el arco, me lo he dejado allí ¿Qué haces aquí conmigo, eh? En la ventana, porque si no te detectarán que te vas a otro lado Y estamos jodidos Solo son las 11 No lleguen ni a las 12 de la noche, chaval Tengo flechas de acero Han roto, han roto, eh Pégate a esta Pégate a esta Pégate a esta escalera que nos están rompiendo por debajo, cabrón Coge flecha Espera, espera, pasa, pasa Te voy a intentar subir Aquí, aquí Porque si no van a intentar romper la base y estamos jodidísimos Cuestan la puta vida Te he dado Venga, 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 venga Pega, pega, pega Y vienen todavía más No pasa nada, es una horda, tío Estamos en modo super más chungo, es normal Ya no me quedan flechas Dale Toma Y no he reparado apenas El alzán No doy a nadie Vale, ahí hemos dado un poco Tienes hierro forjado, ¿no, verdad? No, tío No pillado nada porque eso es un normal Eso que dice Eso es un poli No, no, no Es un gordo y ya está Bueno La idea funciona ¿Vale? O sea, lo que es la idea Esta Hostia, un poli Un poli Un poli Un poli Un poli Estamos en la mierda, ¿eh? Con el poli Teníamos que haber gastado ahí balas El poli nos va a destrozar Mientras que no le dé por escupir Y solo esté corriendo Bien Mira, como esa es cupicajo Como ahora que habrán hecho brecha abajo, ¿eh? Y por eso no vienen Uh, los cuervos Estamos en la mierda Ya te lo estoy adelantando Ven aquí, ven aquí, ven aquí Joder, tío No hemos gastado mucha munición No hemos hecho cortes motos Están rompiendo mucho por abajo, ¿eh? No tienen manera de subir Ten cuidado que los buitres están por ahí Ya, pero quería echar un vistazo a ver cómo iban, ¿eh? Aquí hay una escalera, tío Sí, pero igual está rota Está rota Lo estoy viendo saltando Va, que quedan tres horas Va, que quedan tres horas Tío, te flipaba Nos ponemos juntos, no separados, ¿eh? Vamos a ponernos aquí Con un poco de suerte La estructura está tan alta que no llegan, ¿sabes? Pero igual nos la rompen todas Luego encima Luego encima Tendríamos que llegar Al puto pozo Si con los perros Que hay un montón de perros Me matan, me matan Me han tirado, me han tirado, me han tirado Me matan Sube, sube Sube arriba Al techo Sube al techo Me matan chupita madre Mira, 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 mira Te estoy viendo cómo te los llevas a todos, tío ¿Dónde estás? Acabo de salir del pozo ahora mismo Y te veo a ti Viene un perro Que el perro estoy por dispararle El perro está dando vueltas sin sentido No, no No dispara Ya, pues corre, chaval, corre No, no, no viene a por mí Mira, 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 mira La marabunta que llevas, chaval, eh Detrás tuya Ahora mismo Avísame Porque Te rodean, eh Te rodean Podrías matar al buitre Eso sí Vale, voy a intentarlo Ya, un buitre matamos, eh No sé si le da Un buitre La puta madre Son las tres Y apenas veo nada, tío ¡No veo nada! Está en la mierda Está Tao ahí Dando vueltas Como un cencerro Están reventando tus árboles, tío ¿Qué es esa locura? El buitre no quiere morir, eh También te lo digo Va, que ya queda poco, tío Tú sabes que luego los tendremos que matar a todos, ¿no? Sí Tú sabes que no llevo ni armas, ¿no? Estoy aquí Creo que tengo una gorda al lado No, 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 no Le sacas bastante ventaja, eh Puedes hasta coger aire 55 segundos Mata al buitre Pero el perro no va a dejar de correr, eh Por eso te lo estoy intentando localizar el buitre Y ya te lo he reventado Vale Hay un perro Y el perro sí que sería guay reventarlo Los otros sí que van a parar Pero el perro no Obviamente Ahí veo al perro Pero está muy lejos, tío ¿Dónde está? El perro te sigue muy cerca ahora Tengo que descansar Ya no veo al perro, tío Ahí lo veo Joder Cabo en la puta el perro, eh ¡Mierda! ¿Ves al perro, no? Sí, sí, sí ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tendrás? ¿El bufo? Perro le doy, tío Pero no quiere morir Y ahora hace un montón de calor aquí fuera No entiendo por qué hace un calor de cojones Porque tendrás el bufo de que te quitan cosas ¡Va a media hora, tío! Tengo el perro al lado Tengo el perro al lado No te veo, no te veo Va bastante atrás, tranquilo Está haciendo zig-zag chungos Tengo que dar la vuelta Espero que te ha matado el perro, eh Y cada vez los tengo más cerca Va, te quedan a 15 segundos Ya acabamos, primera horda Madre mía, la primera horda Puta locura En nivel de dificultad, demencia Estamos en el más difícil ahora mismo Voy a intentar localizar al poli Si no ha explotado ya Que no lo veo Igual se ha quedado encerrado Dentro de... De la casa, eh ¡Uh! ¡Ideina, Ideina! ¡Que me lo paso, sí! Dice que me lo paso Voy a descansar Porque es que los tengo todos aquí Y la día, y el día ¡Sí, chaval! Hemos superado una horda De la manera más gitana Que se puede superar en este juego Pero todo, todo vale Todo vale Vamos a ver si cogemos las cosas Y con ello Nuestro pedazo de hacha asesina Si no está el poli aquí Pillamos Pilla todo, por favor Y vámonos Vale No tengo esa arma El poli no lo veo El poli tiene que haber explotado, ¿no? Sí Perfecto Perfecto Lo hemos hecho de una manera muy chunga, gente No lo hagáis sin casa Por los putos pelacos Vale, de uno muerto Si hay muchos Es que a lo mejor hasta están tocando Vamos a recuperar flechas Porque en cuanto se nos rompa el hacha No lo hacha ya Necesitaremos algo para coltear Vale, partida de cara Perfecto Nivel ¿Dónde están? Los que quedan No quedan, ¿no? Sí Sí Hay que un par de señoras Que hay un par de señoras Hay Por culeras Como tío ¿Qué pasa? Han Tienen que haber Reventado la escalera, tío ¿Por qué han reventado las escaleras? Juego de puta Mira que hay otra Allá hay otra Voy a ponerme el arco Porque ya no me quedan flechas Esto está roto Menuda noche Se finí, ¿eh? Bueno No ha estado mal Para estar en el nivel de dificultad Más difícil Me cago en la puta, ¿eh? La escalera No No ha aguantado, tío O sea, se la han pelado los hijos de puta, ¿eh? Lo he dicho Muchísimas gracias Por todos los que lo hayáis visto en directo Muchísimas gracias Para todos los que lo veáis en diferido También lo subiremos a YouTube Desde luego Para que la gente allí Empezaremos serie Ahora que la alfa 17.1 Parece ser que va a ser la estable Intentaremos darle caña Y lo haremos en nivel demencial ¿Qué vamos a aguantar? ¿Cuántos días vamos a poder llevar sobre nuestras espaldas? ¿Cuántas hordas vamos a poder? De momento las muertes nos acusan Y primera horda Ya lo habéis visto, ¿eh? Implacable todo lo que ha venido aquí Por poquito Por los pelos la hemos superado Lo he dicho Muchísimas gracias Espero que hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente streaming Aquí en Twitch o en YouTube Un saludo gamers Y hasta la próxima Chao Chao